Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy súper contento porque hoy toca hablar de la marca Nike y también hoy toca hacer algo súper curioso. Hoy toca imaginarme las equipaciones que la marca Nike hará para la temporada 2024-2025. Ayer jugué a imaginar equipaciones hechas por la marca Adidas, pero hoy voy a hacerlo por la marca Nike, ¿vale? Hoy voy a imaginarme unas equipaciones hechas por la marca americana. Y lo mejor es que voy a hacerlo gracias a Nicolás. ¿Por qué? Porque Nicolás ha sido un seguidor que me ha mandado él mismo estas imágenes espectaculares de unas equipaciones conceptuales de la marca americana. Está la del PSG, la del Tottenham, la del Barça, Liverpool, Inter, Atlético y Chelsea, ¿vale? Comenzamos a tope y comenzamos por el PSG. Porque Nicolás le ha hecho esta equipación al PSG que sinceramente está muy guapa. Esta equipación si la hacen sería histórica. ¿Por qué? Porque en ella vemos que está la línea vertical que siempre está, pero está arriba y abajo. Es decir, es igual que la equipación actual, ¿vale? Lo que pasa es que ahora la parte superior está en blanco y la parte inferior está en rojo. Hay una barra en azul, ¿vale? O sea, la cortan esta raya, pero la parte superior está con la raya en blanco, los laterales en rojo, y abajo la raya está en rojo con los lados en blanco. Esto es lo que la hace ser histórica y me gusta mucho. Luego, el azul obviamente es el principal, las mangas en blanco, en rojo y en blanco, el logo en blanco, y vemos que aquí hay un detalle que está en rojo y aquí hay otro que está en rojo. Este es un detalle que está presente en el template actual de la selección de Inglaterra, porque la marca Nike para la próxima campaña va a hacer este diseño para sus selecciones, ya lo han hecho, y también para sus equipos. Así que, en este caso, Nicolás lo ha puesto en rojo y a mí me gusta un montón. Mola, está chula y obviamente por este detalle es histórica. Pasamos ahora a la equipación del Tottenham, ¿vale? Los Spurs, según Nicolás, tendrán esta primera equipación. A mí esto me gusta, ¿por qué? Porque en ella han incluido el dorado. A mí este color obviamente me encanta, me gusta mucho y está presente en esta equipación. El blanco, como siempre, es el principal y hay rayas muy finas en un color azul, ¿vale? Que esto es azul, o sea, morado no es, es azul y en esta equipación hay muchas rayas verticales en este color azulado. Y también hay azul aquí, aquí y en las mangas. Pero lo que más destaco, insisto, es la presencia del color dorado, porque el dorado está en el logo de la marca americana y también hay dorado en las mangas. Las mangas en blanco, pero al final en azul y también en dorado. Me gusta mucho esta equipación, es simple, ¿no? Porque simple no es, pero me encanta que haya rayas verticales en azul muy finas a lo largo de esta equipación. Spurs and now Barcelona. El Barça, según Nicolás, tendría esta primera equipación. Y a mí esta, sinceramente, no me gusta mucho. El escudo está muy arriba, el logo de la marca americana está muy arriba y lo que no me gusta nada es que hay muchos colores, ¿vale? Porque en esta equipación hay azul, hay rojo, hay azul oscuro, ya van tres, también hay blanco y también hay amarillo. O sea, hay cinco colores y para mí cinco es un exceso de color. Para mí cinco son muchos y hay cinco. Las mangas en azul, pero al final en un poquito más oscuro. También hay azul oscuro en la parte superior, pero aquí hay un azul mucho más oscuro. Y luego las rayas son tres rojas y dos azules, ¿vale? Porque los costados están en azul y esto obviamente no cuenta como raya. Pero lo que veo y me impresiona es que en las líneas en rojo, justo a los lados hay azul oscuro, ¿vale? Están las rayas rojas y justo a los lados presentan un color azul oscuro. Sinceramente no me gusta mucho esta equipación, pero bueno. Tampoco está muy mal, pero bien, no está. Pasamos ahora a otro equipo español que es el Atlético. Porque el Atlético está más que acostumbrado a tener equipaciones que son muy poco normales. Y esto obviamente tampoco es normal. Porque mirad qué auténtico diseño tiene esta equipación. Y a mí esto, aunque yo soy fan de lo normal, sinceramente no me disgusta porque me impresiona. Lo que no me gusta es el escudo. O sea, si el escudo fuera el antiguo, yo esta equipación me la compraría. O sea, haría lo imposible para comprármela porque es una equipación que no existe, pero si tiene el escudo antiguo yo me la compraría. Y lo que no me gusta nada es el escudo nuevo. El resto, sinceramente, lo acepto. Vemos que las mangas están en rojo. Aquí hay azul, aquí hay azul y luego al final hay blanco. Pero vemos que hay rayas verticales que están como nunca antes habían estado. Lo de este año ha sido algo nunca tervisto, pero esto también es radical, ¿vale? Y vemos que hay rayas verticales en rojo con una línea en blanco y luego las blancas presentan toques en rojo. O sea, estas rayas presentan una línea que parece que está aplicada en estilo broche, parece un brochazo en blanco, ¿vale? Raya roja con una fina línea dentro en blanco, muy fina. Y luego las blancas son blancas, pero a los lados presentan toques en rojo. O sea, una equipación nunca va a tener vista. Este parece que es Griezmann porque tiene el pelo rosa y ahora pasamos al Liverpool. Porque el conjunto de Anfield, a lo mejor, según Nicolás, tendría esta primera equipación que a mí me gusta y mucho. El Liverpool ha fichado por la marca americana y sinceramente no me gusta mucho el ritmo que está presentando en sus equipaciones. Porque las equipaciones son, para mí, normalitas y tampoco son gran cosa. La de este año mola mucho, pero esta me gusta incluso más. Es roja, obviamente, y también blanca. El escudo está en amarillo y luego vemos que hay un gráfico espectacular. Es un gráfico que yo no sé lo que representa, pero que está presente gracias a cuadros y también parece que hay círculos, ¿vale? Círculos, cuadros y, bueno, este es el gráfico de esa equipación conceptual. Las mangas en rojo, el final en blanco, en rojo y en blanco. Y aquí hay blanco y aquí también chula, la de Liverpool. Y pasamos también al Inter. Porque el Inter tampoco está acostumbrado a tener equipaciones normales. Este año sí, pero la temporada pasada no. Y esta normal no es. Es normal porque es azul y negra, también blanca, pero las rayas son unas rayas nunca previstas. Las mangas en negro, el final en azul, el logo en blanco, el escudo es el nuevo que a mí no me gusta mucho. Y hay rayas negras que a los lados presentan gráficos alucinantes. O sea, las negras y las azules. Muy chula. Y creo que también está la del Chelsea, ¿vale? La última equipación que voy a enseñaros es la del conjunto blue, que según Nicolás vestirá así. Y a mí esta equipación me parece muy curiosa. ¿Por qué? Porque en el escudo del Chelsea vemos que hay siempre el blanco, el azul y también hay color rojo, ¿vale? Y lo que pasa es que en esta equipación han puesto el azul, han puesto un gráfico presente de manera horizontal. Arriba hay blanco, aquí hay blanco y luego está en blanco. Pero lo que pasa es que una manga está en blanco con una línea roja y la otra, la derecha, está en blanco con una raya amarilla o dorada. La manga izquierda está en blanco con una raya roja y luego la manga derecha está en blanco con una línea que parece ser amarilla, amarilla o dorada. Esto es lo más importante y es lo que caracteriza a esta equipación. Esto ha sido todo. Estas son unas equipaciones que se ha imaginado Nicolás y que a lo mejor serán para la temporada 2024-2025. Alucinantes, insisto, y ojalá las presenten porque en ellas hay detalles que son muy chulos. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, porque estamos a punto, pero a punto a punto, de ser 10.000 personas. O sea, estamos a nada de ser 10.000. Un abrazo, gracias por el amor, por el apoyo. Unidos a mi canal para tener muchos vídeos exclusivos y hasta la próxima. Sergio, se despide. ¡Chao, chao! Gracias. 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 Gracias.